Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ya Estás Despierto. Entonces vamos a tocar los pensamientos hoy simplemente porque me apetece. Estuve teniendo un par de conversaciones con amistades ayer y una de ellas me estaba hablando de los retos que se estaban enfrentando con el trabajo y con todo eso. Y otra amistad mía me estaba hablando de que frustrado se sentía porque está tratando de buscar una información y las personas le mandan de un número a otro y esto es una cosa que él tiene que resolver y no puede porque todo el mundo se está tirando la bola al otro y así por el estilo. Sin embargo, independientemente de cuál sea el escenario que cada uno está enfrentando, el único conflicto que ellos están teniendo es en su mente. Nada más. No tiene nada que ver con el escenario. Todo conflicto es mental. ¿Por qué? Porque nos estamos creyendo el argumento que la mente está fabricando. Pero ¿qué pasaría si simplemente se ven las cosas como van ocurriendo, libre de expectativas, libre de buscar algún tipo de resultado? Aunque aparenta que se están haciendo cosas con el objetivo de obtener un resultado, pero aún así simplemente se ve la vida ocurrir. Esa toma de conciencia es simplemente dejar de creerte los pensamientos y en función a ello tú ves que la vida va fluyendo por sí misma. Pero la razón por la cual esos pensamientos se sostienen es porque la mente no quiere soltar el sentido de identidad que dice soy un cuerpo, soy un individuo separado. Por lo tanto, todo escenario, la mente de miedo, por así decirlo, la creencia en separación, lo utiliza para beneficio de continuar perpetuando la creencia de que soy algo separado de la totalidad. Por eso es que estas palabras no son para que tú digas algo entiendo. No, porque ahí no va. Estas palabras están constantemente recordando algo que trasciende la mente, que es en lo que descansas en todo momento. Por eso es que está hablando con otra amistad también que me decía es que a veces siento ese entusiasmo. Me gusta hablar de esto y yo le digo, ¿y quién es el yo que quiere hablar de esto? Porque la conciencia no tiene que hablar de esto, porque ya es. Tú ahora mismo eres mujer o eres hombre. Tú te vas por ahí diciendo a toda la gente, soy hombre, soy hombre o soy mujer, soy mujer. No, porque eso se da por sentado, es que ni te pasa por la cabeza. Pues lo mismo. Cuando se hace consciente de que eres conciencia, que eso ni te haces consciente simplemente porque la vida es y ahí está, final de la historia. No tengo que contarle esto a nadie, porque el querer contarle esto a alguien es lo que la mente utiliza para seguir creyendo que es un individuo separado, que ahora cree que le está contando a alguien, que cree que es algo muy importante, que de nuevo todo lo que está haciendo es perpetuando la creencia en separación. Por eso es que de esto no se puede hablar. Esto simplemente, la vida ahora ocurre. Y si observas como el personaje se mueve a través del oleaje del océano, ves como va surfeando las olas y ya está, no hay nada más que decir. Entonces todo lo que estamos haciendo es llevando la atención a los pensamientos para que te des cuenta que todo lo que nos estamos creyendo es un pensamiento. Y si no creemos ningún pensamiento, entonces ya la mente es libre. Recibiste el video anterior, te lo recomiendo, que tiene que ver con las defensas. Tú ves, cualquier cosa que yo hago, que yo creo que es importante, que yo siento que de verdad tiene algo de valor en esta experiencia de mundo, en cierta manera es una defensa. Y tú dices, ¿eso implica que no podemos implicarnos en el mundo ni hacer cosas? No, lo que estoy diciendo es que eso está ocurriendo de todas maneras. No es que tú decides implicarte en el mundo. Ya eso está ocurriendo. Pero si te dejas llevar por el contenido de la mente, entonces la implicación en el mundo ahora se convierte en una distracción. Pero si no te crees ningún pensamiento, la implicación en el mundo es lo que ocurre, final de la historia. Y no es personal. Es simplemente lo que es. Hay una diferencia entre yo hacer este video o estos videos hacerse a través de mí, como quieras verlo. Hay una diferencia en un video como este que se está haciendo porque la intención es de tratar de transmitir un mensaje a un mundo. ¿Tú ves? Ahí es donde caigo en la trampa. Y otra cosa es observar que la vida me tiene haciendo este video. ¿Por qué? Porque es lo que ocurre en el guión, final de la historia. Y me lo disfruto. Hay una diferencia entre escribir una canción. Uso ese ejemplo porque yo soy músico. Bueno, la vida a través de mí hace música. Y este escribe libros y todas esas cosas. Hay una diferencia entre yo hacer eso con el propósito de obtener algo a raíz de ello. O simplemente un ocurrir totalmente espontáneo que no significa nada. Entonces, si la vida tiene un plan para mí de que la música o lo que sea que yo haga en el mundo tenga algún tipo de recompensa o lo que sea, pues eso también forma parte del guión y no significa nada. Pero si yo me entusiasmo, ¡guau! Mira cómo surgió esto! Ya le estoy dando otra vez importancia a los pensamientos. Ya le estoy dando importancia al mundo de las apariencias. Y por consiguiente, me sigo creyendo la película. Y ese mundo de las apariencias y la importancia que le estoy dando a los pensamientos es lo que estábamos hablando en el video anterior, una defensa. Por lo tanto, hasta respirar es una defensa contra la verdad. ¿Por qué? Porque se sigue sosteniendo la creencia en un yo separado. Sin embargo, respiración continúa. Bueno, pues está bien. Se sigue respirando. ¿Te tengo hambre? ¿Cómo? ¿Me siento de una manera? Pues hago lo que se tiene que hacer al respecto, pero no soy yo quien lo hago. Tú ves, eso es lo que va ocurriendo. Por eso es que es simple. Puedes empezar a ponerlo en práctica desde ahora. Observa que tus pensamientos son nubes pasajeras que no significan absolutamente nada. Y ese dejar a un lado las defensas te permite vivir en la paz que tanto has estado buscando, que creías que la ibas a conseguir a raíz de que si piensas de una manera o si las cosas van de una manera o de otra. Entonces, vamos a empezar a ponerlo en práctica desde ahora. Empecemos por el ejemplo de tú viendo este video. ¿Tú estás viendo este video porque tú has elegido hacer esto? ¿O tú simplemente observas que la vida te tiene viendo este video? Entonces, empiezas por ahí y te das cuenta que todo lo que haces, sí, tienes que llevar a los niños a la escuela por la mañana. De alguna forma, aunque tú crees que eso es una responsabilidad que tú estás tomando, simultáneamente ya una toma de conciencia inequívoca que sabe que eso es algo que tiene que tener lugar en tu vida porque es lo que está ocurriendo, final de la historia. Entonces, la vida es una secuencia constantemente y al no identificarte con los pensamientos ni con las acciones, eres más apto o más apta de poder reconocerte como vida, no como individuo separado, porque vida es lo que eres. Y eso es lo que se está recordando aquí. Los detalles de la película son irrelevantes. Tú tendrás tu guión, yo aparentemente tendré el mío y no importa. Lo importante es nunca perder de vista que eres, que soy, que la vida simplemente es y mientras se descanse en ese espacio hay un gran peso que se quita de encima y el amor se extiende a través de ti porque eso es lo que eres, es lo que siempre has sido y es lo que siempre serás. ¡Gracias! 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 Gracias!